Venido, bebra aquí Venido, bebra aquí Venido, bebra aquí Venido, me va a dar Venido, bebra aquí Venido, me va a dar Caramba Mojo la catida Me ne a lo Me ne a lo A gente vai dançar Minelo pra aqui, minelo pra já 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 Néxia cadera, néxia cadera, me seduas cintura, me seduas cintura Caramba, me lealó Néxia cadera, 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 néxia cadera ¡A gente va a danzar! ¡Nenelo para aquí, ¡nenelo para allá! ¡A gente va a danzar! ¡Nenelo para aquí! Nino Bacala 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 Nino Bacala